Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este material por cualquier medio o procedimiento sin contar con ello con la autorización previa expresa y por escrito del editor. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la Ley Federal de Derecho de Autor. Derechos reservados conforme a la ley, servicios editoriales y de comunicación S.A. de C.B. México. Hola otra vez gente radiante, maravillosa, feliz, rica de mi taller El Dinero y Tú. El tema de este video tiene que ver con los deseos, los deseos que concede el universo. Hace algún tiempo grabé para mi sitio de YouTube y de Facebook un video que hablaba sobre esto, sobre el hecho de que los primeros deseos que entran en la lista para ser concedidos, por llamarlo de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, porque en el mundo real, fuera de las leyes del tiempo, todas las cosas están coexistiendo en este momento. Todo ya fue concedido. Pero bajo las leyes del tiempo que es en esta dimensión donde tú estamos, donde tú y yo estamos, que es pasado, presente y futuro, resulta que uno tiene unos deseos y los pide y los tiene y los lanza. Y a ver qué pasa con ellos, ¿no? Bajo las leyes del tiempo. Esto es importante. Importante de tenerlo en cuenta. Ahora bien, los deseos que entran primero en la lista para ser concedidos son aquellos que son totalmente puros de corazón. No tienen interferencia. Es decir, quien desea está plenamente seguro de que desea eso. Lo desea, lo anhela, lo quiere. Lo quiere de la mente, que cuando señalamos mente, señalamos aquí, pero la mente está, la mente existe en cada célula del cuerpo. Incluso es más grande que el cuerpo. La mente es mucho más amplia que el cuerpo. Sin embargo, por una costumbre decimos mente y ahí señalamos aquí. La persona que desea de una manera pura, desea de mente, de boca, de corazón, de conciencia y con todo su ser. No tiene interferencias. Cuando deseas de esta manera, no existe posibilidad alguna de que eso que anhelas no te sea concedido. Normalmente, estos deseos se caracterizan por traer a nuestra vida felicidad o a la vida de las personas que amamos. Felicidad. No alteran para nada las leyes del universo. No van en contra absolutamente de nadie. Ni pretenden dañar a ninguna persona. Son generalmente deseos que nos traen felicidad. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo digo que deseo tener dinero, ser una mujer rica, abundante y próspera, tener mucho dinero en el banco? Pero eso no sucede. Puedes tener la certeza total de que hay algo que no está en concordancia. De que hay algo con lo cual no te has aclarado. Y ese algo generalmente tiene que ver con resentimientos. Tiene que ver con enojos hacia las personas de nuestro pasado o hacia las personas que están en nuestro presente. Generalmente, cuando estamos resentidas o sentidas con alguien, una forma de atacar es no teniendo dinero. Por ejemplo, una mujer que está en proceso de divorciarse de su esposo, no tiene manera alguna de volver a salir a flote económicamente. Ella simplemente siente que se va hundiendo, hundiendo, hundiendo y que cada vez tiene más deudas. Pese a que ella exteriormente no desearía estar así, inconscientemente sí, tiene una gran ganancia. ¿Cuál ganancia es? Bien, entre más pobreza manifieste, más culpable va a parecer su esposo. Más tacaño, más injusto, y ella va a parecer buena, noble, justa, etc. Este es un ejemplo breve de lo que puede significar guardar un rencor. No haber perdonado a alguien, estar resentido con alguien en cuanto al asunto de atraer prosperidad y abundancia para nosotros. Porque también vemos gente próspera que tiene todos los rencores almacenados. Gente rencorosa que es rica. ¿Por qué? Bien, en sus datos, en sus datos, así estaba configurado el dinero. Dentro de su información, con la información que iba a venir al mundo estaba el dinero y qué bonito. Esperemos que con todas esas cargas emocionales esa persona pueda disfrutar lo que es la parte de ser rico. No se trata tanto de tener dinero en el banco como de saberlo vivir, saberlo disfrutar, saberlo sentir, experimentar. Eso es la verdadera abundancia. De modo que nosotros no podemos decidir o no podemos definir algo por lo que vemos. Porque uno puede ver a alguien muy rico que es muy rencoroso, pero no saber cómo se siente. No saber si esa persona se siente rica en verdad. Solo podemos hablar con exactitud de nosotros mismos. De cómo nos sentimos respecto de alguien. Y de que a veces nos ha sucedido que nos hemos estado atascando por estar enojados, por estar resentidos, por experimentar rencor hacia alguien y simplemente no nos damos cuenta. Así que lanzamos los deseos al universo y no nos percatamos de que interiormente hay una guerra y una lucha para no recibir dinero. Porque el recibir dinero me haría, supuestamente, perder otras cosas. Entonces, cuando tengas un deseo, lánzalo y suéltalo. Y el otro trabajo, el trabajo en el que siempre insisto. Y ahora, después de ver este video, tú vas a comprender aún más por qué mi insistencia en el perdón. Es precisamente por eso. Porque muchas veces, aquello que no obtenemos es parte de un castigo. Un autocastigo, finalmente. Que se limpia solamente cuando dejamos de pensar. Que se limpia cuando dejamos de traer el pasado a nuestras vidas como si fuera un componente fundamental de ellas. Cuando en realidad es que no existen. Nuestras vidas comienzan a mejorar en todos los aspectos. Cuando dejamos de desear que el pasado sea mejor. Que el pasado cambie. Y el pasado es incluso este instante en el cual mis palabras están yendo. De modo que el presente es tan frágil, es tan pasajero, que hay que amarlo mucho. Hay que amarlo mucho. Y hay que prestarle toda la atención que se merece. Y que nos merecemos, por supuesto. Así que, ya lo sabes. Lanza tu deseo. Exprésalo. Pero déjalo ir. Déjalo ir. Y sé consciente de cuándo deseas algo de verdad. Y cuándo hay un obstáculo. Porque siempre se sabe. Deseo esto. Pero hay una voz que dice, Sí, pero, sí, pero. Pero, esa voz, cuando aflora, lo que haces es también soltarla y dejarla ir. Perdonar lo que sea que está obstaculizando la llegada de eso a tu percepción. Ahora, ya te es más fácil comprender por qué muchas cosas no se han dado. También está el hecho de permitir. Permitir que se despliegue lo que es perfecto para mí. Permitir porque aquello que yo llamo divinidad, esa luz, esa claridad que está dentro de mí, sabe mucho más que mi mente pensante lo que necesito vivir. Lo que necesito tener. Todo en perfecta armonía. Espero que este mensaje haya sido de tu agrado. Espero que te estés perdonando. Y que adoptes esto como un estilo de vida. Gracias por escuchar.